La diversificación de los cursos de la escena en este momento de mercadeo en el centro Alaya en alianza de Sido Conicencia y ya con el Sena con la señora Calero y nos encontramos pues aquí en este espacio hermosísimo que es en el centro Alaya con algunas dificultades porque hay mucha gente para el curso y la gente en este momento pues está con la profesión en el Sena recibiendo los talleres Gracias a la señora Calero, Alcena de Cali por estos discursos de mercadeo ya viene en el centro Alaya